Otro aficionado, bueno, ¿qué le espera hoy a la Olimpia ante Motagua? Mira hermano, yo espero que nos quitemos los 15 partidos, brother, que tenemos sin ganarles, espero. Lo siento hoy, vamos a un líder. O sea, Motagua te ilusiona, brother, te ilusiona porque te ilusiona. Mira, contra Octavro el martes, es la belleza. Pero contra Olimpia, vos sabes que un clásico es un clásico, hermano, es un clásico y se tiene que jugar, se tiene que jugar. Pero yo creo que ganamos 2 a 1. Y si no ganan, ¿qué pedirle a Diego Vázquez? La vez pasada me entrevistaron también, fíjate. Y casualmente les dije que Diego, o sea, el sistema de juego de Diego, man, es puro centro y eso. Y no, man, no, 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 no sirve. Debería de irse, o sea, Troglio ya le tiene la medida, definitivamente, entonces no. Pero bueno, si tiene los resultados, ahí va a seguir. Su mensaje final a la gente de ICN, que lo está viendo completamente en vivo en todas nuestras plataformas. Hoy gana Motagua, gana Motagua, el ciclón, 2 a 1. Bueno, Pabelle.